Bueno, al lado del matador, del único e inigualable Mario Alberto Kempes. Hay que ver, Fernando, la expectativa que ha levantado este partido. Falta señalada por el árbitro, momento para dejar su sello. Seguro lo va a condicionar, le han sacado la tarjeta amarilla. Y ahora qué hará el técnico, ¿lo deja o lo saca? La broca. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Ahora se viene el saque de meta. Messi, se le escapa de la chimbomba. Cruz. A jugar el fútbol con las manos. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Ha perdido la pelota. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Centro espantoso, que tremendo disparo. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. De Marcos. Buena pelota para afuera. Quieren abrir esa defensa, qué buen juego de Tuque y Tuque. Silva. Un muy buen atapado del arquero. Ve el disparo. Ojo, arquerito, que se ve en el tiro de esquina. En el toquetío de pelota, quieren abrir espacio. Epa, cómo la durmió y va a salir con ella. Era falta, pero el árbitro... El árbitro ya lo tiene fichado. Lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido. Rivas. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Chiellini. Ha perdido la pelota. Qué bien ha tocado. Puede venir el de la ventaja. Rivas. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Entre el zona de peligro. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. Lleva la pelota a zona de peligro. Muy buena manera de reaccionar. González. Ahí está la pelota de cualquiera. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. De lateral acaba la pelota en el contrario. Gran servicio es el costado. El balón está suelto. Creo que nos paramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Entra el jugador y quizá tenga una. Están ganando fácil la pelota. Soyer ha estado estupendo en la reacción para quedarse con la pelota. Cruz. Messi. Germain. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Se apoya en la raya. Muy buen balón al vacío. ¡González! Gigantesca atrapada de este arquero. Se le escapa la pelota después de la entrada. Y le va a pegar. Mente las manos el arquero y se queda con el balón. Cruz. Buena pelota por la banda. Germain. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Ya vienen las pelotas. Ya no vale. No vale. No vale. No vale. Offside. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Mal van las cosas en un equipo de fútbol. Cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Esta pelota lleva nombre y apellido. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. ¡González! ¡González! Gracias por ver el video.